¿Vino? Hola, amiguito. Hola, pa, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Bien, aquí en casa de mi mamá. Tengo una bronca aquí con la computadora. No, mamá, no puedo. Yo te ayudo. Eh, mira, seguro tienes problema con tu disco duro. ¿El disco duro? Pues yo lo veo bien, o sea... Eh, checa el correo. Revisando el correo. Revisa la bandeja de entrada. Sí, aquí está la bandeja de entrada. ¿Ves una ventana? Eh, sí, aquí está la ventana. Ciérrala. Ok, la cierro. ¿Vas a ver una carpeta en el escritorio? ¿Una carpeta en el escritorio? Sí, aquí está. Ok, arrastrala hasta el basurero. Al basurero. Eh, cierra las pestañas. Así. ¿Qué ves? No, pues no veo nada. No entiendes nada. Nada. ¿Qué color? Penches, penches, no sabe mejor qué diga. No, pues 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 no.